Soy Belén de Santiago y en este vídeo trataremos la emoción de la tristeza. Paul Ekman incluye la tristeza en el grupo de las seis emociones básicas. ¿Cuándo la experimentamos? Ante la pérdida de algo que consideramos valioso o en situaciones en las que sentimos que hay un daño hacia nosotros mismos o hacia un colectivo que valoramos. Haz una lista con aquellos estímulos, situaciones, experiencias que te han provocado tristeza. Compara esta lista con la lista del enfado. Tal vez encuentres similitudes. A veces los mismos estímulos pueden llevarte a la tristeza o al enfado dependiendo del momento o del contexto en que se den. Cuando se desencadena la tristeza, a diferencia del enfado, suele ser porque existe la creencia de que no es posible recuperar el objeto perdido o hacer algo para evitar el daño. La tristeza tiene una función de ahorro energético. Disminuye los niveles de activación de la persona. Evita malgastar esfuerzos y centrarlos en las funciones más básicas. Por eso, otra función fundamental es la de expresar a los demás que necesitamos ayuda. Reacciones fisiológicas habituales en la tristeza son el cansancio, la baja energía, alteraciones en el sueño y en el apetito. Reacciones cognitivas habituales son la sensación de tristeza, apatía o el pensamiento lento, entre otras. En cuanto a lo conductual, cuando estamos tristes, es habitual que se tienda a evitar el contacto social. Tendemos a hablar poco o no a hablar y en caso de hacerlo, normalmente en un tono bajo y sobre ideas empapadas de esa tristeza que sentimos. ¿Te reconoces en estas manifestaciones? ¿Las tuyas son diferentes? ¿Reconoces a los demás cuando están tristes? Como docentes, nos interesa saber que cuando estamos tristes, nuestro procesamiento cognitivo está ralentizado y tenemos menos flexibilidad y creatividad. Tenemos una mayor rigidez mental. Tal vez necesitamos pautas o ideas que nos ayuden a avanzar. Pero la tristeza también puede ser útil para ciertas tareas como la detección de errores o la reflexión. ¿Qué le pasa hoy a Valentín que no presta atención en clase? ¿Está triste o se trata de otra cosa? ¿Estará aburrido o agobiado? Saber detectar la emoción como docentes nos posibilitará poner en marcha estrategias de regulación adecuadas que favorezcan el desarrollo y el bienestar en nuestras aulas. ¿Y tú? ¿Cuáles son las estrategias que utilizas habitualmente para regular tu propia tristeza? Nos vemos en el próximo vídeo.